Buenas noches, o buenos días, son las 2 de la mañana, hora de Cuba. Actualización de lo que acaba de pasar con la múltiple explosión de varios tanques. Miren, no explotaron los 8 tanques, explotaron 3 o 4 tanques, les voy a comentar. El 52 fue el primero que explotó donde cagó el rayo, ese tanque está sin combustible ahora mismo, y el fuego fue extinguido. Bien, el 51 era el que tenía fuego, ese explotó, desencadenó la explosión del 50 y del 49. El 52, que estaba sin llamas, también cogió a candela de nuevo. Tengo muchos sueños, no me siento bien, tengo náuseas, ya es el cuarto día que no duermo bien. Quinto día, mejor dicho, 3 días por apagón, la catástrofe fue el primer día, ayer y hoy que tampoco he podido dormir bien. Bien, datos interesantes, mañana los actualizaré todos. Cuídense del azufre. Ahora mismo el pueblo de Matanzas está despierto, está alerta y están en las calles, disfrutando de un espectáculo. Las personas no son conscientes de lo que está pasando y hay azufre. Yo pude ver la nube y la nube llega a la estratofera, tiene más de 15 kilómetros de altura. Mañana les explicaré todo con bien detalles, ahora tengo muchísimos sueños y no puedo más, la verdad. Otra cosa, es muy importante, hay bomberos heridos, hay carros de bomberos desaparecidos, hay técnicas desaparecidas. Evacuaron la zona pero quedaban personas. El tanque 49 estaba siendo retirado el combustible, no sé si se pudo vaciar al 100%. El tanque 50 tenía casualmente 50 millones de litros de combustible que volaron por los aires. La explosión se vio a más de 200 kilómetros de radio y el calor, o sea, yo estoy alrededor de 2 millas, estoy a 4.5 kilómetros de ahí. Y el calor cuando grabé el video, o sea, fue a una llama abrazadora. Sudé y todo, pueden buscar el video. ¿Qué más podría decirle? Ah, se desintegró, o sea, está chicharrado completamente una obra de la ingeniería en Cuba que es dos puentes de los tres que hay en la terminal de supertanqueros. Más adelante le grabaré el tema, eso está chicharrado completamente, se había personal ahí, tristemente murieron. Bueno, hasta ahora no hay ningún fallecido confirmado, pero sí hay bomberos heridos con, no sé si están graves, me imagino que sí. O sea, estamos hablando de miles de grados Celsius. El calor se sintió, varias millas de radio yo lo sentí. Todos aquí, o sea, personas llorando, esto es un caos, la gente gritando. Bueno, para qué decirle, ahora mismo la ciudad está en silencio total, son las 2 de la mañana. Espero esta actualización les sirva, por favor compártenlas y nos mantenemos informados. Mañana les podré contar todas las cosas con más exactitud. Nos vemos, saludos y buenas noches. Gracias.